Son frecuentes en esta avenida, muy utilizada, bastante fácil para poder circular por las manos que tiene, pero eso también hace que se levante alta velocidad en una zona densamente poblada y que termine siendo una suerte de autopista. José, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Soy el presidente del centro vecinal de Santa Cecilia. Sí, esta avenida se ha tornado muy imposible cruzar, accidente todos los días. Accidente fatal el viernes pasado, otro accidente la semana pasada, dos accidentes en el mismo día, en dos horas. Así que necesitamos soluciones. Hemos presentado nota a municipalidad, camino a la sierra, vialidad provincial y no le dan una solución, una respuesta. Así que necesitamos que lo hagan urgente, los amadas y por lo menos un semáforo, porque no se puede cruzar, imposible. Tenemos dos colegios, dos para la Santa Cecilia, uno en Poeta Lugón y los chicos y los padres no pueden cruzar porque es imposible. Ustedes están pidiendo por lo menos reductores de velocidad. Semáforo. Lomadas y semáforo, porque ya es imposible. Acá es una pista de carrera todos los días. Y la noche, los fines de semana, todos los días, toda la noche. Bueno, ¿me decías? Mira, Gino, la verdad que es un hermoso corredor verde a donde podíamos tener un plan de que se hagan las obras viales necesarias. Tenemos niños que cruzan hacia la escuela, van y vienen. Tenemos una escuela primaria, una escuela secundaria. También tenemos dos escuelas acá en el barrio y clubes. O sea que el tránsito es de niños. Estamos teniendo problemas porque los niños no pueden cruzar. No tenemos una senda peatonal pintada, no tenemos un semáforo, semejante corredor verde que sale de circunvalación, en donde las personas desarrollan velocidades hasta 130 kilómetros por hora, no la reducen en este tramo y estamos teniendo accidentes. Necesitamos que se regule por parte del Estado, ya que hemos hecho notas pertinentes a cada uno. Municipalidad, provincia, camino de las sierras, todos se la patean, la gambetean mejor que Messi. O sea, ninguno se ha hecho cargo del problema. Necesitaríamos que nos den una solución. Ya es la segunda vez que estamos acá, solo lo que estamos pidiendo es que nos devuelvan un poco de los impuestos en algunas obras que nos protejan. Estamos pidiendo seguridad vial, no estamos pidiendo otra cosa. La señora me decía, reductores no porque se rompen fácilmente, que hagan una lomada o lomadas. Sí, que sean lomadas de las lomadas anchas, porque los reductores esos se salen y no vale nada. Hay que señalizar con sendas peatonales, semáforos, que se dejen de tirar la pelota uno al otro, porque se le hizo el reclamo, como decía, a Municipalidad, a Camino de la Sierra, Vialidad. Es muy lindo adornar la ciudad con canteros, como se está haciendo en la Chacabuco y todo. Pero es linda la vida, y acá se perdió una vida, y no queremos que se pierdan más vida. Hay que respetar la vida. Bueno, ahí está entonces la protesta de los vecinos de Barrio Santa Cecilia, que se han concentrado acá. Hay que decir, esta información de servicio, que están permitiendo la circulación. Hay prácticamente calzada restringida, los autos pasan a muy baja velocidad ahora. Los vecinos le permiten el paso, pero muy lentamente, porque se está llevando adelante esta protesta. Ahora, teniendo en cuenta lo que sucedió el viernes último, con este chico de 19 años, que iba a bordo de una motocicleta, que se estrelló contra un automóvil, pero que también le costó la vida, por cierto. Pero también ha habido otros accidentes días anteriores, y esta es la segunda vez que se están concentrando los vecinos, exigiendo una solución. Siguen ustedes. Bien.